Buen día, soy Pedro Alonso. El día de hoy quisiera hablar con ustedes acerca del trabajo, más como concepto que los datos o las cifras del momento. De cualquier manera, vale decir que en Estados Unidos se crearon en el mes de marzo 192 mil nuevos empleos que se suman a los 197 mil de febrero y que comparan muy favorablemente con los 84 mil de diciembre pasado y los 144 mil del mes de enero de este año. Lo puntualizo porque había alguna duda respecto del impacto que el clima había hecho en la economía norteamericana en el invierno, pero yo creo que los datos que tenemos a la vista ya hablan claramente de que sí hubo un impacto de este tema sobre la actividad económica. Entonces el número de empleos es importante y si esto sigue así, digamos, alrededor de 200 mil nuevos empleos cada mes, que no es difícil que ocurra, muy pronto vamos a llegar o van a llegar en Estados Unidos al nivel de 6,5% de desempleo que es el que la Reserva Federal ha fijado o por lo menos ha mencionado varias veces como un nivel en el cual se puede decir la economía está ya en recuperación. Recientemente el Banco Central de Estados Unidos, la FED como le decimos todos o el FED como debería ser, ha estado especulando respecto de si el empleo, si la forma en que se mide el empleo el día de hoy es la correcta para definir el bienestar de la economía y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que la economía como grupo de actividades humanas ha cambiado en los últimos tiempos. Yo creo que a nadie escapa que la tecnología de información, de comunicación ha hecho que los humanos trabajemos diferente. Por lo menos un buen número de nosotros estamos trabajando de manera diferente a como acostumbramos a hacerlo o aprendimos a hacerlo generación tras generación. Personalmente pues yo trabajo en un cuarto, en una oficina de digamos pequeñas dimensiones y me puedo comunicar a todo el mundo pues con relativa facilidad como lo hacemos hoy. No entendería mi trabajo sin estas opciones de comunicación y por supuesto sin el acceso a información que de manera instantánea tengo. No soy evidentemente el caso, un caso único, yo creo que muchos estamos haciendo eso. Esto implica que el trabajo no podemos, que al trabajo no podemos medirlo como antes. El simple hecho de que haya nueva tecnología que le incorpora valor a la actividad humana, pues hace que nuestra productividad cambie. No todo mundo tiene acceso a estos elementos de productividad, pero sin duda esto está haciendo que el término valor relacionado con el trabajo, pues cambie aceleradamente. En lo personal siempre he pensado que el trabajo es un pilar de la identidad. ¿Cómo me explico yo, cómo se explica usted, si no es lo que hace? A mí me costaría mucho trabajo. Por lo tanto, tendremos que empezar a pensar cómo tenemos que redefinir las cosas que significan trabajo, entendiendo que trabajo es lo único en la realidad que agrega valor. La productividad es la productividad de la mano de obra. Cuando hablamos de productividad, hablamos de la productividad de la mano de obra. Y sobre todo, pienso hoy, hablamos de la productividad de la mente de obra. Pasamos de la época de la maquinota y la mano de obra, al de la maquinita y la mente de obra. Hoy no hace falta demasiado en términos de volumen, de activos, de hecho las empresas exitosas son las empresas sin activos duros, digo yo, para... no hace falta tanto para producir cosas muy valiosas. Así que probablemente este 6,5% de desempleo al que se refiere la Reserva Federal como nivel de bienestar económico, pues vaya a ser revisado y probablemente puesto en otro contexto. No sé, supongo que hay académicos importantes metiéndose en esto, investigación fuerte respecto de lo que significa hoy el trabajo. Pero en vía de mientras, lo que se me ocurre sugerirle es que, por favor, no mida las cosas con los parámetros que aprendió hace poco, tan poco como 20 años atrás, mucho menos estamos hablando de la mitad del siglo pasado. Las cosas cambiaron, las cosas tienen un valor diferente, hay que acostumbrarnos a ello para no equivocarnos demasiado. Gracias, que tengan suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!